Bueno mis amigos, cuánto cobrar por instalar estas tres luces, miren nada más Así los clientes querían ese invento, por la altura y pues el peligro que uno corre a andar subiendo ahí en la escalera Mire, deseo una idea, ahí son tomacorrientes, mire, outlet de las luces Entonces corrimos aquí el flex para acá y le ponemos un apagador Pilas, el apagador va rumbo a los tomacorrientes, a los outlet como usted le llame, mire ahí está Si puede observar son extensiones las que tienen esas luces, bolas chinas Y usted enciende el switch aquí, boom, el apagador y ahí está, mire Aunque estén conectadas en tomacorrientes, se puede hacer la conexión para poder encender y apagar la luz Mire, chulada papá, 700 dólares